En el capítulo anterior estuvimos acabando el baño, colocando la columna y el espejo, también acabamos casi la habitación y el mueble del salón. Nos quedamos colocando el suelo del apartamento, así que en este capítulo veréis la colocación paso a paso. Después de las reformas de nuestra casa, nos aventuramos junto con mi familia a dar un cambio radical a este apartamento de 36 metros cuadrados. Donde viviremos momentos felices y no tan felices. Estamos molidos, así que manos a la obra. Nunca mejor dicho. Bueno, estamos una mañana más y hoy vamos a empezar haciendo deporte. Son las 8 menos cuarto de la mañana. Y estamos reventaditos, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. En otros años ahora veníamos de fiesta. Nunca. Nunca, es verdad. Pocas veces. Qué pereza. Así que nada, vamos a empezar. Aquí se separan nuestros caminos. Alberto va a correr, dice que corre cuatro veces desde allí hasta allí. Es una locura, pero está muy preparado. Y como nosotros no estamos tan preparados, Cristina y yo hemos decidido ir andando hasta aquel final de allí, a un ritmo bastante acelerado. Y vamos a ver si llegamos. Tenemos una hora y cuarto para hacerlo antes de empezar con la reforma. No sé a vosotros, pero a mí me encanta cuando está así que ha pasado el tractor que limpia y alisa la playa. Pues me encanta. Y encima el agua está quita, quita. No se ve desde aquí, pero es que no hay ni una ola. Es una pasada. Espero a Cristina que a ella le gustaría más que el tractor la llevase encima, pero no, es que se te pote. Ahora, lo que hace el Alberto de correr por la arena, me parece una locura. Pero es que va a correr por la arena, llega al final de allí y ahí hay unas máquinas, se pone a hacer deporte y luego vuelve para la otra punta de la playa, hay otras máquinas, se pone a hacer deporte y vuelve hacia allí otra vez, cuatro veces, antes de empezar con la reforma. Está loco. Está Alberto haciendo deporte. Hombre Alberto, te hemos pillado, ¿eh? Y hace demasiado calor. Hace mucha calor, sí, pero... Hay que mal duermos. ¿Qué dices, hombre? Hay que mal duermos. Bueno, vamos a seguir porque esta zona nos han dicho que es muy bonita. Venga, ahora para allá. No te canses. Venga. Está zumbado este hombre, ¿eh? Qué locura. Pero bueno, ya nos va bien, ¿eh? Que así nos obliga un poco a hacer deporte porque si fuese por nosotros, últimamente... Mira, Cristina, por aquí algún día tendremos algo de esto. ¿Pip? Sí. Vale, pip, pip. Uy, ha hecho un ruido. ¿Qué opináis? ¿Reformamos un yate? ¿O no? Próxima reforma. Reformamos un barco. Bueno, chicos, basta de bromas, vamos al mío, que si os fijáis aquí, le puse mi nombre. Y vamos a meter los pies en el agua para ver cómo está. Mira, Alberto, es este puntito que viene por aquí. Cristina se dispone a meter los pies en el agua. Está súper buena, es una pasada. El primer baño del año. Qué ilusión, semibaño. Está súper buena, ¿eh? Bueno, chavales, ya nos hemos mojado los pies. Estamos como nuevos y ahora ya toca volver a la reforma, ¿eh, Cristina? Qué remedio. Y hoy toca poner suelo. Volveremos. Cuando acabemos la reforma, volveremos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Acabamos de desayunar aquí ahora mismo en la terraza. Y ahora lo estamos recogiendo porque ya vamos a liarnos a colocar el suelo. Ayer compramos este store de bambú, que es muy bonito. Es así como el mismo color que el cabecero. Y lo vamos a colocar. La referencia de nuestro suelo que hemos cogido en Bauhaus es esta. Nuestro suelo es SPC Waterproof, que bueno, todos los vinílicos son waterproof, pero bueno, este sería el modelo. Primero colocamos las cuñas de dilatación, que se ponen aquí. Y es por si se dilatara o lo que fuera, pues que no esté justo pegada a la pared. Luego buscamos la parte más finita y la colocamos. Y aquí, como ya lo hemos cortado, pues entra a la perfección. Ahora, como hay que ir haciendo escalonado, esta que ya la ha dividido el Iván en dos, la encajamos. Entonces ya la colgamos juntas y ya está. Y ahora seguimos hacia allí. Quiero mostrar una cosa. Esta es la que hemos utilizado para cerrar las puertas y no está nada rayado. Es muy resistente porque el suelo vinílico, a diferencia del suelo laminado, aguanta mucho más el trote en cuanto a la humedad, a los arañazos, a los tacones, a cualquier cosa. Y aguanta mucho mejor que otro tipo de suelos, por ejemplo, el laminado. Por ejemplo, las picadas. Con esto hemos utilizado para cortar los marcos y no se ha rayado nada. O sea, se puede utilizar la placa de... Es muy resistente, la verdad es que sí. Las picadas en el suelo laminado se pica mucho de las esquinas. Este, en cambio, aguanta mucho los golpes y las esquinas. Ahora seguiríamos por este, seguido, pondríamos la siguiente entera. Y así, pues lo vamos haciendo escalonado y ya ponemos la siguiente. Y entonces ahora nos metemos para la habitación. Y vamos haciendo la habitación. Ya hemos puesto la primera placa de suelo. Vamos a por el resto del apartamento. El aislamiento está muy bien pensado porque por la parte de abajo tiene plástico. Entonces ahí es la del frío, de la humedad y de todo. Y por aquí tiene esta tela que está colchadita, ¿no? Que hace que quede como más protegido y que quede sobre una superficie que no haga ruido ni se pueda... Nosotros en otro parque que pusimos tuvimos que poner dos tipos de aislamiento. Claro. Uno en plástico y después otro encima antisonido y... Tienes que poner dos tipos de aislamiento. Este ya es todo en uno, ¿no? Exactamente. Y este es todo en uno, ¿no? Y se corta muy fácil, la verdad. Y bueno, ya veis que la cocina lo va cortando muy fácil. Este suelo hay que irlo colocando primero para ir viendo que los tonos se cuadren porque tiene diferentes tonalidades. Así que hay que ir jugando con las tonalidades. Vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros, aunque hemos cortado el marco, vamos a marcarlo y a dejar un centímetro. Así sabemos que va a encajar pero va a quedar oculto. Para hacer un corte lo que hacemos es... Mira, Cristina, vuelvo a lo hacer. Este es el lado bueno. El lado bueno que vamos a utilizar es aquel porque encaja con la otra pestaña. Este machiembrado. Y lo que hacemos es el lado que va a ir a la pared lo ponemos debajo de aquí. Queda debajo y así lo cortas y luego el machiembrado se mantiene. Claro, ahora lo tomamos la medida desde la pared hasta aquí y hacemos una raya. Una línea recta. Una línea recta. Cortamos este trocito, le damos la vuelta y ya nos encajará y este corte nos quedará en aquel lado. Después de estar toda la mañana poniendo el suelo, paramos para comer. Por la tarde instalamos este foco con cámara de seguridad de LED BANTS en la terraza. Además de tener la cámara, también tiene un sensor de movimiento y todo lo podemos controlar desde el mismo móvil. Se puede inclinar tanto el foco como la cámara de seguridad. Quitamos la antigua lámpara que teníamos, hacemos un pequeño agujero para pasar los cables, nosotros añadimos un empalme de cable, colocamos una canaleta, quitamos el soporte de la cámara y con el taladro hacemos los agujeros para colocarlo en la pared. Ahora simplemente conectamos los cables. En la N conectamos el azul y en la L la línea. Por último el tierra. Colocamos el foco y le volvemos a poner el tornillo. Ya lo tendríamos instalado. Ahora lo vamos a vincular al móvil de una forma sencilla. Añadimos un dispositivo de cámara en la app, ponemos nuestro wifi y nos aparecerá un código QR. Lo escanearemos con la cámara del foco y ya la tendríamos instalada. Ahora ya podemos visualizar lo que pasa en nuestra terraza, hacer capturas de pantalla, hablar por el micro, grabar, regular la potencia de luz, poner alarmas o ajustar el modo seguro. Solo nos quedaría disfrutarla. Bueno chicos, pues como veis no estamos por allí en la reforma y es que hace muy poquito me he operado de la vista. Ya veis que no llevo las gafas. Teóricamente no las voy a llevar nunca más a no ser que me suba por la edad o por muchos factores que te puede aumentar. Pero en principio me he operado de miopía y bueno la verdad es que me encuentro bastante bien. Sí que tengo la vista cansada y bueno algunos síntomas típicos. Y también los hematomas que me salieron en el ojo por intentar cerrarlo involuntariamente cuando me hicieron la operación. Pero bueno todo ha salido muy bien, ya tengo el 98% de la visión y el 95% en el otro ojo. Así que estoy muy contenta y bueno este fin de pues no hemos podido estar pero muy pronto vamos a estar ya por allí dando guerra para acabarlo lo antes posible. Que ya lo estoy deseando. Mientras yo estaba descansando en casa e Iván me hacía compañía mis padres continuaban con el suelo de la habitación. Como se llevaron la cámara podréis ver todo el paso a paso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Fue la verbena de San Juan y vinieron ellos, han venido esta mañana digamos y han colocado pues este trocito de suelo y han puesto también el mueble. Así que nosotros mañana porque hoy ya pilla muy justo pero mañana pues continuaremos por aquí y acabaremos el baño que no sé si os acordáis pero nos quedamos también por aquí. Estas dos no están puestas todavía. Y han acabado casi la habitación y ya está muy avanzada. Bueno la habitación ya está acabada. Sí bueno faltan los zócalos que ahora veis abajo el zócalo no lo cubre del todo y lo han rellenado con masilla para que el zócalo ahora quede puesto ahí lo tapará. Ellos se fueron grabando algunas imágenes que seguramente ya las habréis visto por aquí de cómo lo fueron acabando pero bueno aquí ya lo estamos viendo nosotros ahora mismo en directo digamos. Aprovechamos la tarde para dar un paseo. Mirad el apartamento nuestro es aquel de allí. La terraza que veis en el video es aquella. Lo que siempre tenemos echado el toldo que porque es que nos da la piscina que hay abajo y no nos gusta, las vistas no nos gustan pero bueno el apartamento que estamos reformando es este. Por fuera no le hace falta reforma. No nos enseñamos mucho por fuera porque la fachada está muy mal. Y algo. Pasó un coche. Muy buenos días ya sabéis que hoy empezamos con la reforma otra vez pero últimamente nos estamos aficionando antes de empezar con la reforma levantarnos muy temprano. Ahora son las 8 y 20 pero llevamos desde las 7 de la mañana andando y hacemos alguna que otra ruta. Y hoy hemos llegado a esta zona de aquí que hemos ido para otro sitio que no conocíamos y hemos llegado a esta cala que se llama Cala Sakunka y está súper súper bonita. Os lo voy a enseñar mirad que pasada. Ahora vamos a cruzar la cala esta, vamos a ir andando por aquí y vamos a llegar a aquella zona que me han dicho que hay un montón de casas espectaculares y vamos a verlo. ¿Verdad Cristina? Uy mira, pareces una princesa Disney ahora con el sol y todo. La sirenita de las reformas. Mira, no puede evitar tocar el agua. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buen anillo! Hemos encontrado esta que hemos visto que se llama vértico y ahora cuando hemos dado la vuelta hemos visto ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene aquí todo el acantilado y tiene toda la playa delante. Y Cristina y yo solo nos imaginamos amanecer una mañana tomando un café aquí. Vamos a seguir viendo porque hay unas casas impresionantes. Yo no entiendo quién vive aquí, macho. Esto nos gustaría algún día poder reformar una. ¿Eh, Cristina? Solo me gustaría entrar a una por verlas por dentro porque siempre las he visto y pensaba ¿Pero cómo tiene que ser esto por dentro? Tiene que ser una pasada. Esto es un llamamiento para aquellos que tengan este tipo de mansiones. Si alguna vez nos quieren invitar a ver alguna, tenemos curiosidad por ver alguna. No rechazaremos verla. No rechazamos alguna oferta para ver una casa y poder grabarla y compartirla en el canal. Así que si tenéis alguna casa de esta cerca de donde vivimos, no dudéis en enviarnos un mensaje que iremos encantados. Y la grabaremos. Y la grabaremos, ¿verdad, Cristina? Vale, pues ya estamos en el apartamento. Ya hemos vuelto de dar el paseo y ya estamos por aquí con Loli. Hola, Loli. Y Alberto que está por ahí ireado. Que como decíamos, él ha ido avanzando estos días. Y hoy nos toca ponernos a nosotros manos a la obra. Así que vamos a ver cómo lo lleva. Por cierto, él estaba haciendo deporte. También acaba de llegar, ¿eh, Alberto? ¿A que sí? Aquí se aprovecha el día al máximo. Luego a las 12 estamos reventados. Y nada, como veis, pues ya tiene casi el baño que dejamos el otro día a medio acabar. Y ya lo tiene casi, casi listo, ¿no? Falta solo ese trocito de aquí, que va a ser la zona más complicada de todas. Espero hoy poderme duchar aquí, porque ya se habrá secado la silicona. Y nosotros, pues vamos a empezar por el comedor, que como veis, falta todo este trozo. Han avanzado esta zona porque este mueble era un poco aparatoso de apartarlo. Así que hemos procedido a hacer esta zona de aquí, para ahora ya poder partir de aquí hacia allá. Creemos que lo más difícil quizá va a ser la zona de la barra americana. Pero en principio creemos que hoy nos lo vamos a quitar casi todo. ¿Verdad, Alberto? Es que me he visto. Sí, yo creo que sí. Y Loli no sé qué está haciendo por aquí. Ah, está intentando remates, ¿no? Sí, los remates aquí de la puerta. De la puerta. Así que manos a la obra. Nunca mejor dicho. Por cierto, una cosa que ha dado un cambio brutal y simplemente le hemos puesto el papel, ha sido este mueble del comedor. Mirad cómo cambia la puerta negra a este tono de tela que ha quedado chulísimo con el suelo. Ya va cogiendo otra forma. Y mirad, de cerca, si os fijáis, es como un dibujo de una tela. Hace un poquito de relieve. Vamos a intentar quitar el váter. Lo que pasa es que se ha estado complicando. Mi padre dice que es más difícil de lo que pensaba, ¿no? Bueno, es que el tornillo se ha pasado de rosca y entonces no podemos sacar el tornillo. Pero sin poder quitar el tornillo la cosa se complica muchísimo más. Tenemos los tornillos pasantes que nos ofrecen en el baño, el váter, y se ha pasado de rosca y también no podemos sacarlo. Así que vamos a hacer un invento, ¿no? Vamos a intentar hacer otra cosa. Una fregona rápido que está soltando agua al váter. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué ha pasado? ¿Necesita cubo también? ¿Tenemos cubo de la reforma esta? ¿Cubo de agua también, papá? Ahora, vamos a intentar no poner el no. Gracias, gente. Gracias, gente. vamos a ver lo que está haciendo Iván pero bueno a mi me parece que esto es un cachondeo sin fuerza no se puede hacer nada bueno solo nos queda esta zona de aquí y está ya chupado ya está buscando pegas no está bien metido si ahí no hay ni junta era una junta de la madera la nevera no me desagrada aquí a la noche me he dormido hostia una Coca-Cola mi padre ya tiene práctica en estamparse contra paredes, puertas y esa placa es la última que colocamos y el baño ya lo tendríamos faltan los remates faltan los rematillos un quesito, una cervecita y mirando como he trabajado estoy en mi descanso, que estoy haciendo el comedorio esto de lo que todo no lo cobras, no te pasa pero bueno, tenemos un pequeño descanso mamá, ¿qué has hecho de comer hoy? pollo con setas pollo con setas y así muy rápidamente la receta que contiene? cebolla, ajo, pimienta, verón y setas pollo con setas, pollo con setas todo eso buena pinta tiene bueno, yo también quito el volumen por si quema por si está malo, ¿no? por si quema y me... ¿está bueno? rico, rico vamos a colocar el váter mi padre parece que está metiendo la cabeza por debajo vale, pues entonces hay que ir rim, rim, rim vale la parte teórica está clara vamos a ver la práctica bueno y el suelo pues ya lo tendríamos de aquí del baño y aquí mi padre ya le ha puesto, si os fijáis la masilla de poliuretano y así pues ya queda también acabado el váter y con esto pues ya tendríamos todo el suelo del baño nos faltan solo los zócalos bueno, pues solo nos queda este trocito de aquí y ya habríamos acabado todo el suelo la verdad sí, ué y con el... significa que ya se acerca el final el final está muy, muy cerca estamos ya deseando y muy pronto el home tour, ¿verdad? el último este es un momento un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad va a ser la última lama que se coloca del suelo vinílico de click de bajado vamos a proceder vamos a proceder no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones ¡Suscríbete al canal!